¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Qué bien que estamos, ¿eh? La verdad que sí. ¿Mostramos el look? Sí. Para, primero vos. Chararara, 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 chararara. Estoy para el teléfono, para que me pongan de fondo. Te lo canto yo, amiga. Dale. Detente, detente, ya no quiero hablar nunca más. Deje mi corazón en la pista de baile. Y ahora yo, amiga. Arracad el ee, 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 ee. Estoy ocupada, ee, 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 ee. Ay, amiga, me queda como el tuje esto. El tuyo es mucho mejor. Pero ponle un poco de moverme un poco el cuerpo. Pero que no puedo moverme. Estás muy estática. Estoy muy fajada, amiga. Es que no puedo moverme. Pero movete, así una cosa con el cuerpo. Dame un teléfono, dame un teléfono. E, 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 ee, 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 ee. Lo hemos dado todo, la verdad. Hoy vamos a hablar sobre amigos tóxicos y amigos que nos traicionaron. ¿Amiga? Igual yo traicioné. Bueno, yo soy una amiga tóxica. Entendiste, va la consigna, contanos, a ver. No, 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 que yo cuento que yo tenía una amiga, Grace, divina, que ella tenía un novio y vivía con el novio y tenía una vida espectacular, pero después el novio la dejó y se quedó sin nada. ¿La que conocí yo? Sí. Entonces se vino unos días a vivir a mi casa, estuvo súper mal, hasta que después encontró un buen trabajo y estaba bien. ¿Pero qué pasa? Ella como que en el tiempo que le fue mal, que tuvo penuria y que yo era la amiga, como que sintió que yo era la hermana. Entonces me decía, vos sos mi hermana. Y yo tipo, amiga, somos hermanas, hermanas, hermanas. A mí cuando ya es mucho hermana, ¿qué me pasa, amiga? ¿Vos sabés? Yo siento como que es demasiado. Yo soy como fría. Soy cariñosa, pero hasta ahí. Cuando ya es mucho hermana, hermana, sos mi hermana. Y ella es como que todo el tiempo necesitaba que fuera... O sea, tipo, si tenía algo que hacer, yo tenía que estar ahí. Porque yo era como su hermana. Pero además, ¿ella no era que te esperaba, tipo, a la noche cuando, no sé, si vos salías o lo que sea, o ella te pasaba algo y te quería contar y 3 de la mañana estaba ahí? Sí, sí, porque ella era incondicional. O sea, esa era amistad incondicional. Que vos le podés pedir cualquier cosa, tipo, asesina a alguien, enterrémoslo, y no te dice nada. Pero te lo cobra. No, después... Te pide lo mismo, exactamente lo mismo. Y sí, amiga, sí. Entonces yo como que un día me sentí como ya muy abrumada. Y me decía, tipo, hermana, ¿podés venir y me traés del súper, no sé qué? Y yo, vas, amiga. Vos sabés que yo no... Es como que soy solitaria. Soy un lobo solitario yo. Entonces, un día le dije, no tengo ganas de ir. Y ahí se arruinó. Y me dice, ¿cómo que no tenés ganas de venir, hermana? Y yo, ¿creís? No tengo ganas de ir ya. O sea, no, no voy a ir. Nunca más, amiga. Nunca más. Pero además, nunca más me bloqueó de todos lados y como que se sintió súper ofendida. Y yo me sentí mal, pero a la vez dije, yo no podía sostener esa situación. Es que además es muy tremendo que uno a veces sostiene amistades. Vos la conocías. Que capaz, sí, sí, que capaz duran 10 años, que están sostenidas por esta cosa de incondicionalidad, como estoy para todo. Y capaz, una sola vez que no podés, porque tenés que, no sé, ir a estudiar o ir a ayudar a tu vieja algo. Y ya por esa vez que no pudiste, te crucifican como, tipo, ¿por qué me traicionaste? Yo para vos, yo siempre estuve en todos tus momentos y vos me estás fallando. Me fallaste. Soy tu hermana. No, no soy mi hermana. Y aparte como no me llevo mal. O sea, imagínate. Claro. O sea, yo no tengo hermanas. Imagínate tú, guapa. Imagínate tú. También lo que me pasa es que yo no puedo, esa cosa de, hermana, sos mi hermana. Yo tenía una amiga en la secundaria. Que ella, nosotros hicimos un pacto de... Poneme más. Yo tenía una amiga en la secundaria que nosotros llegamos a hacer un pacto de... Amistad. De ese líquido rojo. De ese líquido rojo. Imagínate. Listo, amiga, listo. Imagínate los amigos que éramos. O sea, lo hicimos los dos porque lo vimos en una película de brujería. Hermanos o hermana Luna. No me acuerdo, pero era una película de brujería, amiga, porque era la época de... Qué raro. La época de Wicca. Entonces, nos teníamos que pinchar los dos con un coso. Era otro guarillo y pic. Y hacer un... Sí. Así, y mirarnos a los ojos y pronunciar unas palabras. Y para siempre iban a ser amigos. Para siempre. Por y para siempre. Porque había que decir por y para. Eso me lo tengo tatuado. Entonces, nosotros éramos súper amigos. El tema que, claro, yo nunca requería de ella que hiciera cosas por mí, un montón de cosas. Capaz le pedía cada tanto una cosa. Ella me demandaba de una manera, amiga, que era su superro fiel. Siempre me llevaba a bailar a lugares porque había un chico que le gustaba. Era como la típica... Ay, no quiero ir sola. Vamos, que está Facundo. Tenía que estar toda la noche ahí mirando a Facundo. Facundo no le daba pelota. Además, Facundo capaz después se terminaba yendo con otra. Y tenías que aguantar eso, que era todo el domingo. No, no, no. Domingo gris. Invierno. Me pasó un par de veces, tipo, de ir con ella porque estaba, no sé, este Facundo. Y ni siquiera lo encontramos, ¿entendés? Entonces, yo después al otro día... Además, esas fiestas. Porque las fiestas en, tipo, en flores. Sí, no era tequila. Precisamente. No, o en un lugar que fuera... Angels yo lo hubiese pasado re bien, pero era un lugar heterosexual. Claro. Que capaz... No había nada ahí, no pasaba nada. Pero además era la época de la secundaria. Entonces, las fiestas eran en otras escuelas. Tipo, tal escuela es una fiesta, ¿entendés? Entonces, era... Vente más para cambiar, porque estoy dando vuelta mucho. Eso... Ahí está. Ah, no, pero... Guay. Qué bien que estoy, ¿eh? Esto... A ver, acomodámelo. Ahí. Ahí. Yo quería que viniera sin corpiño. Menos mal que viste con corpiño. Menos mal. Vos imaginate. Es que yo... Yo le mando un link de otra cosa. Mucho más armada. Y dice, encontré esto. Pero también mucho más cara. Pero mira, ¿sabes cómo tenía acá? Por acá tenía... También, pero... Una Gio. Pero es que yo... Esto lo veo en fotos. La foto me veía del Mercado Libre. Pero era... Porque usan un manequín chino. Claro. Era otra cosa. Entonces, claro. Menos mal que te la hiciste. Con unas medidas chinas. Sí. Pero bueno, el caso es que yo... Tenía que ir a las fiestas de ella. Y la pasaba re mal. Y yo nunca le exigía eso. Porque encima eran fiestas de la secundaria. Tipo, en clubes de barrio. La época que se hacían fiestas en clubes del barrio. Que cada vez pasaban tipo... Los auténticos decadentes. Entonces era... Amar Azul. Amar Azul. Es como una ráfaga. ¿Vos tenés esa música? No te gustaba. Pero era la música que pasaba en esos lugares. Entonces era como... Vení Raquel. Vení con los muchachos. Vení Raquel. Te vas a divertir. Y todo saltando. Vení Raquel. Vení, no tengas miedo. Era... No, no. Nada que ver. No era tu onda. No era mi onda para nada. Not your cup of tea. Ella estaba re contenta. Entonces ella... La pasaba Vení Raquel. Me decía... Vení, vení. Y ella con una cosa de cerveza. Yo no tomaba cerveza. Yo solo vivía careta. Yo solo vivía careta. Porque si... Hoy otra sería la historia. Por supuesto. Pero es que vos fuiste careta hasta muy grande. Hasta muy grande. Hasta que yo te... Hasta que yo te saqué de ese mundo. Claro. Entonces, imaginate vos vivir. Vení Raquel. No. No hay chance. No hay chance. Y me acuerdo que una vez me encuentro ahí con un compañero de la secundaria. Con el que me llevaba bien. Que justo estaba pasando la Andrés Calamaro. Esa... Te pegué bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Y estaba mi amigo. Y mi amigo me agarra así y me dice... Como un perro. Y yo también tenía que hacer eso. Entonces yo lo veía y ya... Ya es como que... Es un ritual, viste. Que vos sabés lo que hay. Sabés lo que tenés que hacer. El rock que tenés que cumplir como mujer. Entonces cada chabón me agarraba y yo... Como un perro. Y me sentía, amiga. Una bolu... Pero además me sentía tan... Te sentías acertadamente. ¿Qué estoy haciendo acá? Y mientras estaba mi amiga tomando cerveza... Y sintiendo que estaban pasando la bomba. Sintiendo que estaban... Qué buena noche, amigo. Y yo pasando... ¿Y cómo salís de esa? Uy... Me peleé, amiga. No la hablé nunca más. O sea... Pero ¿cómo hiciste eso? Ese movimiento. No. Porque en un momento yo ya me di cuenta que era tremendo. Esto va a ser así. Todos los fines de semana, no. Claro. Y además ya cada vez me impedía más. Cada vez era... Era bueno... Amigo, voy a tomar sol. Venite a casa. Tipo, vamos a tomar sol. Y yo... Tomar sol. Era todo lo contrario. No pegaba una a esa chica. Es que además... Yo en esa época me gustaba tomar sol, ¿eh? Lo que pasa que... Estamos hablando de cuando yo tenía... No sé, 17 años, 18 años. El tema es que yo también quería hacer otras cosas, ¿entendés? Entonces ella era todo el tiempo... Venía a tomar sol. Iba a la casa y estaba con la familia. Entonces yo tenía que pasar tiempo con la familia. Ella y yo tomando sol. Que encima ella decía... Para pronunciar nomás tenemos que ponernos aceite. Patito. Ese era el aceite de girasol, amiga. Y yo no sabía que estaba re mal hacer eso. Entonces yo me embadurnaba con ese aceite de girasol. Nos íbamos a tomar sol. Y sabés cómo quedaba. It's a... Persa. Pero con un color que digo envidiable. Hoy lo envidio. Me encantaría tenerlo. Sí. Tienen noventas. La chica dorada, me decían. Por Parque Patricio. Golden Girl. Estaba como Paulina. Estaba como Paulina. Sí, sí, sí. Pero bueno. Amiga, vamos a leer anécdotas que nos mandaron. Vamos a leer anécdotas. Ustedes me escribieron a... Jefaronachorra.com Contando las peores tradiciones que tuvieron o amistades tóxicas. Yo elegí algunas y las vamos a leer ahora. Mi amiga con la cual llevábamos nueve años de amistad se puso de novia con un amigo que teníamos en común. Ella lo cuerneaba con Dios y María Santísima. Y él sufría porque ella lo boludeaba con las idas y vueltas pues quería estar con él pero también hacer el fiki-fiki con otros. Un día me junto a tomar con ellos y al finalizar la noche deja a mi amiga en su casa y a mí me dejaba última porque ella vivía en el pueblucho vecino y nosotros vivíamos en el mismo. Me trae a mi casa y en el camino se larga a llorar diciendo que no sabía cómo hacer para alejarse que se quería a Petit Suisse. Lo decía muy convencido. Porque la familia de él estaba del lado de ella y ella era la buena. Cuestión ebria. Ella se me suelta la lengua y le conté que ella hacía el amor con muchos, entre ellos su propio primo faraona volada en santiagueña, el cual encima estaba esperando un hijo con otra. Yo lo conté porque no quería sentirme culpable de su Petit Suisse. Además, ella un HDP pobre, loco, no lo merecía. Malísima amiga. Esa noche también me lo agarró. Ella llevó la justicia un poco lejos. Hizo justicia por mano propia. Ella después se vengó y se fiqui-fiqui a un amigo con el que yo estaba saliendo el mismo día de mi cumpleaños en mi propia casa. Hoy seguimos siendo amigas. ¿Sabés qué? Esta es una historia. De principio a fin es una pinturita. Es una pinturita. Esta es la vida misma. Es la vida misma. Es la vida misma. Compartieron novios. Pero además ella diciéndole al amigo, ella dice que estaba borracha. Esa es la excusa para soltar la lengua. Ella quería soltar la lengua. No sabía cómo hacer ya para contarle. Y pisarle la cabeza a la otra que era muy aventurera. Y tenía ese novio y además estaba con otro. Igual, ¿vos alguna vez hiciste eso? ¿Qué? Lo de traicionar a una amiga en ese sentido. No. Como de contarle algo a... No, no, no. En eso estoy limpia, amiga. En eso solo. En eso solo. En todo lo demás. En todo lo demás no. Pero nunca porque yo siempre sabía que eso después era para problemas. Sí. Porque cuando vos le decías esa cosa o le confiabas algo a tu amiga, después tu amiga, después de un rato, se arreglaba con el otro y vos ya quedabas. Manchada. Entonces eso supe verlo venir y nunca lo hice. Entonces siempre esa mentira, esa perdón, esa confesión se enteran todos los involucrados. Siempre. No hay forma que vos eso se lo cuentes a tu amiga y que quede ahí. Y que quede ahí. No hay forma. Entonces sos vos la buchona. Sí. Entonces nadie te cuenta nunca más nada. Y uno quiere, uno quiere el chimento. Además no hay nada peor que ser la buchona. No. Yo prefiero ser la puta, la roba maridos, todo, pero no la buchona. Yo prefiero ser la damnificada que la buchona. Sí. La buchona está muy mal. No, no, no. No, no. Ser buche es lo, en la cárcel tal vez que es el medio de lo peor, amiga. Yo digo porque me quisieron meter presa. ¿Sabes que yo? Vos tenés la jerga. Yo tengo la jerga. Vos tenés la jerga de la calle. Le dicen el buche en la cárcel. Mirá, yo en general, en mis historias de amistad, siempre yo soy la que tengo el problema. No soy muy como pesada. ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo hacemos esto? No, no. Nosotros nos vemos cuando pinta y cuando no pinta, no pinta, amiga. Y nunca hay reclamos, nunca hay reclamos. No hay reclamos, no hay reclamos. Pero cuando yo he tenido buenas amigas que me han hecho cositas y por las que he terminado muy mal. Por ejemplo, hoy me acordaba de uno que era una amiga que yo tenía en India. Cuando uno se va del país, agarrás lo que hay. Y esta chica era una periodista india que era divina. A mí me caía súper bien. Pero era rari. Era rari. O sea, era como muy... Era rari. Pero bueno, uno cuando está afuera, te haces amigo de lo que podés. Entonces, bueno, tenés que abrirte. Y ella era mi amiga. Entonces, cuando yo me fui a vivir a Bali, la invité a que venga a mi casa. La invité. Y vino con el marido y con la hija. Y me coparon la casa. O sea, vos imagínate... Me acuerdo. Vos imagínate, vinieron... Yo les dije, si vienen a Bali, pueden quedarse unos días en mi casa. Pero yo vivía en un pueblito así, amiga. Yo me imaginaba que ellos iban a venir dos, tres días a mi casa. Y después que iban a seguir paseando. Pues no. Se quedaron en mi casa. Yo les di la casa de huéspedes. Yo tenía una casa de huéspedes. O sea, tenían una casita. Y ella me dice... Ay, igual... Ella vino con la hija adolescente. Martha. Se llamaba Martha. Entonces, ella, Kiara... Porque yo no tengo ningún problema. Quedó todo tan mal que ahora sí que no tengo que susurrarte. Kiara. Kiara y Yoris, que era el marido. Me dijeron, tipo... Ay, no queremos que Martha esté con nosotros porque queremos Fiki Fiki. Entonces, que vaya al cuarto de tu hija. Entonces, bueno, se fue al cuarto de mi hija. Yo me voy a acostar con mi marido de ese momento. Y en un momento viene, golpea a la puerta a mi hija. Yo pensé que se venía a dormir porque quería dormir con nosotros. No, es que la hija la había echado. A mi propia hija del cuarto. Mi hijita de cinco años que era adorable. No era la que estaba bien día. Era adorable. Y al día siguiente, la chica adolescente diciendo, tipo... Ay, por favor, yo necesito tal cosa, tal otra. Lleno de tampones, el baño. Un nivel... La amo. Un poco la amo. ¿Vos te pensás que compraron un paquete de fideos? Nada. Nada. ¿Sabés cómo estaba mi pareja de ese momento? Me quería comer cruda. Ellos nada. Pero, ¿sabés qué? Hoy entiendo que, en realidad, yo pensaba que ellos iban a ser como llegás. Cuando vos llegás a una casa, como que vas al supermercado, no estás mucho. No, no, ellos no. Y yo creo que es porque, viste que en India la gente, y en Medio Oriental, la gente, cuando tiene invitados, te da todo. Bueno, pero se sabe que... Está bien, pero eso es cuando sos vos oriental también, cuando sos asiático. Pero ellos sabían que vos no eras asiáticas. Por supuesto que no. Por lo que tenías a la cultura. Ah, pero se la agarraban. Porque yo les quiero decir al público, que en realidad, en India, y hay lugares, y yo he tenido mucha gente conocida que se aprovecha de eso, que te dan su cama, la mejor comida. O sea, te atienden mucho mejor que si fueras un rey. O sea, sos un rey. Esta quería lo mismo, y yo, imagínate, el padre de Julia, muchísimo menos. Ahora, ¿qué hiciste? Trataste de fumar. ¿Podés creer que directamente ellas decían, tipo, bueno, nos queremos llevar el auto? No, no alquilamos un auto. No se iban, no se iban. Se iban, daban un paseíto y volvían a la noche a comer de nuestra comida. O sea, era una cosa así. Encima, en un momento, ella se quiere ir a un templo, y yo le digo, mirá que el agua de ese templo, más o menos, no sé qué, se fue, se metió en el templo, igual vino con una infección urinaria. Y yo le digo, andate a comprar un remedio. Me dice, no, me agarré uno del botiquín, porque estaban 20 dólares el amoxidal. Entonces me lo agarré de ustedes, porque no quería gastar. Ah, no, así. Era así. Yo no daba más. 15 días me la fumé. Y yo, en ese momento, ya dije, bueno, nunca más le puedo hablar a esta persona. Obviamente. Se fueron de mi casa, con esa Martha, que era tremenda. No quería ni prestarle atención a mi hija. Mi hija, claro, quería jugar con ella. Estás en mi casa, por lo menos jugá. Y se fueron con mis llaves. Que yo le dije, por favor, devuélvame la llave, porque tengo un llavero muy especial. Y yo me dice, pues, ay, te la doy cuando vengas a India, porque me la lleve. Nunca más, amiga. Nunca más le hablé. Porque, además, en un momento fuimos a la playa, y ella le dice a la amiga, ¿con quién estás hablando? A la hija. ¿Con quién estás hablando? No, estoy hablando con una amiga japonesa. Decile que vamos a ir a visitarla a Japón. Decile que vamos a Tokio. O sea, esto lo hacían con mucha gente. Eran como unas sanguijuelas. Eran unas sanguijuelas, amiga. Entonces, imagínate, yo, de ser amiga, pero habíamos estado como siendo amigas como dos años, nunca más le hablé. Es tremendo eso. Cuando vos tenés un amigo que te hiciste hace dos días y descubrís alguna, es como, bueno, no te jode mucho. Ahora, cuando tenés, porque cuando vos estás con alguien como dos años, dos años es un tiempo que no llega a ser el, somos amigos, tipo, te reconozco, pero sentís que lo conocés, por otro lado. O sea, es como un intermedio entre amigos de toda la vida y recién te conozco. Yo pensé que esa relación iba a seguir, pero ¿cómo lo hago para seguir? No, no podés, no podés. ¿Cómo hago? No podés. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago sin ti? Amiga, no podía porque me, o sea, no compró un paquete de fideos. No hacía nada. Yo cuando estuve en tu casa, decime la verdad, ¿vos sentiste que yo tampoco? No, porque vos te comprabas tu propia comida. Y aparte, vos no querías aparecer porque no querías como modificar, vos querías como hacer como que no estabas ahí, que para mí es la mejor manera de estar. Cuando uno queda en la casa de otra persona, para mí yo hago lo mismo, es como que no aparezco, no es que estoy ahí. Viste, no modifico la situación de la casa. O sea, la casa... Yo como que te la dejé, me fui y me... Pero vos te comprabas tu propia comida. Es verdad. No gastaba. O sea, estos abrían la heladera y consumían como si no sé qué, pero la Martha se quedó en el cuarto de mi hija. Yo tenía que dormir con el padre de mi hija y mi hija encima porque ella estaba en el cuarto y los otros estaban fiqui-fiqui en la casa de huéspedes. Eso era, pero una cosa que no se podía creer. ¿Y ellos después nunca te hablaron cuando se fueron? No, se dieron cuenta. Porque además, en ese momento vino la abuela de Julia de visita y ella, que no sé, porque nosotros no nos animábamos a decirle, no tiene pelos en la lengua, le dijo, ustedes son unos abusadores. Están acá, súper incomodando a toda la casa. Ay, la amo, la amo. Y nos quedamos así. Nadie dijo nada. Pero ellos siguieron. Pero después se dieron cuenta. Ay, qué tremendo eso. No, no, no. Nunca más. Esa amistad quedó. Esa no la viví nunca porque yo soy más rata. Yo a nadie dejaría que se quede en mi casa mucho tiempo. Además porque no me gusta estar con gente. Vos igual querías. ¿Te acordás cuando querías entrar a la gente de Cowsurfing? Sí, bueno, que entré al chileno. Sí. Yo me ayudé a un buen ambiente ese. Yo donde sí, tuve... Yo eso lo vi. Lo vi venir. No, yo tuve gente en... ¿Te acordás del Gordotetas? Ay, sí. Marichota Tupisa. Bueno, la gente que diría Marichota Tupisa se va a acordar. Ay, el Gordotetas. El Gordotetas se quedó cuando yo vivía en Egipto en el Dos Ambientes con la alemana. ¿Y la italiana? No, la italiana vino después. La alemana con Helga. Que no llamaba Helga. Pero el griego me decía que todas las alemanas se le decían Helga. Y yo con un boludo. No sabía cómo se llamaba. Yo vivía con una... Viña que no sabía cómo se llamaba. No sabía el nombre. Porque era muy complejo. Entonces se me pegó Helga. Y no me di cuenta de un momento. Le digo, Helga. Y se llamaba Helga. Y se dio cuenta que le decía así. Que lo había apodado así. Que es un hombre re burlón. Es como acá decir que te llamas yo qué sé. Mancracio. Una cosa así. Bueno, yo vivía con Helga. Entonces el Gordotetas vino a Cairo. Y yo re feliz. Son esas cosas que en tu cabeza suenan como la voy a pasar re bien. Esto va a estar buenísimo. Después en la realidad vino a mi casa a quedarse. Y era una cosa tan desagradable, amiga. Pero no se bañaba francés. No hay uno que se bañe. Olvídate. No, no, no. Pero además. No hay uno que no te pase HPV. Era francés. Se la pasaba como tipo comiendo mandarina. Pues estábamos en época de mandarina. Que comía mandarina. Siempre el francés viene sin euros. Viene sin euros. Con olor. Y encima. A mí los que yo conocí por los que me ponen medio asquerosos. Y muy sucios. El chabón comía mandarina. Y le iba tirando la cáscara en el piso. Porque yo tenía un colchón en el piso también. Entonces como que no te iba a tirarla. Era en el piso o una bolsita. Pero yo cuando comía en la cama. Me tiraba cosas en una bolsita. O sea. El chabón comía mandarina. Le iba tirando en el piso. Entonces yo cada vez que entraba a mi pieza. Lo encontraba él. Medio desnudo. Tipo con el boxer puesto así. Comiendo mandarina. Quiero repetirlo. Tirando a cáscara en el piso con un olor. Sin bañarse. Sin bañarse. Porque esa gente de la Unión Europea. No tiene vergüenza. No, no tiene ningún tipo de vergüenza. Y encima el chabón quería que hiciéramos todos juntos. Todo el tiempo era. ¿Y a dónde vamos ahora? Y yo estaba viviendo en Egipto. Entiendo que para el que viene de turista. Quiere. Bueno. ¿Y cuándo vamos a las pirámides? Pero yo ya me cansé de ir a las pirámides. Vos ya no querías ir a las pirámides. O sea. Ya está. Para mí es mi normal. Yo venía viviendo hace como un año en Egipto. Ya había sido 15 veces. Claro. O sea. Digo. Para mí. No es que yo estaba ahí para ver las pirámides. Estaba ahí. Yo qué sé. Hacía mi vida normal. Me iba al supermercado. Compraba mis cosas. Yo qué sé. Al mercado. Y encima. Yo era. En una época que me la pasaba. Fiki Fiki con todo el mundo. Entonces. El tipo. No. Claro. Él me decía. ¿Y a dónde vas? ¿Te puedo acompañar? Y le decía. No. Porque me voy a acoger. Tipo. A un hotel. No, no puedo. Claro. No podés venir. O sea. No es que me voy a comprar ropa. Tipo. Un shopping mall. Porque él tenía la cultura del viajero no turista que viene. Claro. Porque los europeos piensan que cuando llegan a tu casa. Vos le vas a dar el oro y el moro. No. Es arreglate tú, guapa. No. Te doy. Pero aparte te doy el espacio como para que vos te arregles y autoabastecete. Pero claro. Yo no te puedo cocinar. Claro. O sea. Para mí es que. Yo cuando voy a la casa de otro. Tipo. Cuando yo me quedo en la casa del griego. Pone. Cuando voy a Londres. Yo soy súper independiente. Además el griego me dice. ¿Querés ir al teatro? Griego. Hacé la tuya. Yo hago la mía. Yo nada. No. Ni me vas a ver. Nosotros somos lo contrario. Somos lo contrario. Directamente. Directamente ni queremos molestar a niveles que somos una saeta. No nos ve nadie. De repente. Ya está. Además yo me acuerdo una vez cuando fui a dar un show. La primera vez que me fui de gira a Europa. Que estaba en Londres. Salgo de hacer el show. Una persona me dice. Me trajeron unas gotas locas. ¿Querés probar? Y yo. Dale. Yo qué sé. El tipo nunca había probado. Me da una gota. Pasan 15 minutos. Digo. Esto no me hace nada. Dame más. Me da otra gota. No dejaste actuar. No. Pero que. Él me dijo. No dejaste actuar el producto. Pero es que me dijo. Es rápido. Es rápido. Y dura poco. Entonces dije. Ya pasó. Entendés. Si no me di cuenta. Bueno. Me da otra. ¿Para qué? Para qué amiga. No. No. Pero estaba en un estado. Que yo no. Salí. Y te juro. Las luces. Incluso estamos en un barrio Pesutti. Era un barrio como Pesutti. De Londres. Entonces yo salgo. Y salí con todos mis seguidores. Termino yo. Nos quedamos bailando reggaetón. Porque eso era un lugar latino. Y después nos fuimos. Porque ahí. Yo. Calcule mal el tiempo. Soy una. Bolo. Todo esto arrancó. Dos de la mañana. Acuérdate. Cierra todo en Europa. A las tres. Yo dije bueno. Se hace de día. Y voy caminando. Claro. Pero ahí. Tres de la mañana. Cuando recién. Me arrancaba. Yo estaba. Recién estabas ascendiendo a Cúpiter. Estaba todo cerrado. Vos estabas. Yo estaba en la nave espacial. Así. Yendo arriba. Lista para despegar. No. Ya estaba. Mirá. En medio. Alunizando la luna. Entonces. Así. Y de repente. El tipo. Se corta la música. Se corta el reggaetón. Se corta todo. Y dice. Bueno. Chicos. Que duerman bien. Dormir. What do you mean. Claro. Entonces. Ahí. Yo me voy. Estaba con una amiga. Con mi amiga Dani. Que no había tomado nada. Solamente estaba borracha. Entonces. Claro. Ella me dijo. Amigo. Si querés. Me quedo un rato con vos. Pero ya. No me gusta. Yo hacer una cara por nadie. Le dije. Amiga. Anda. Lo único que te pido es. No me vas a comer en esta colectivo. Lo único. Y ya la sabiste. Como es medio seguro. No es como acá. Que te da miedo. Ya es como dijo. Amiga. No te preocupes. No pasa nada. Listo. Chao. Ella se fue. Yo me tomo otro colectivo. Porque quería caminar. Pero en una zona amiga. Había que salir de esa zona. No era Oxford Street. Entonces. Me tomo uno de esos buses. Rojos. Y claro. Yo me llego así. Y cuando estoy por llegar a la casa del griego. Digo. Yo no puedo caer así. Porque el griego está durmiendo. Y no lo puedo despertar. Entonces dije. No. Me bajé 10 kilómetros antes de llegar. Le metí pata. Esto va a funcionar. Dije. Yo dije. De acá 10 kilómetros. Además pleno invierno. Yo fui de gira en enero. Enero. Pero estabas de remerito. No. Yo estaba. Mira. Julio. Julio de allá. Tipo que es verano. Entonces. Me bajo. Y arranco a meterle pata. Porque dije. 10 kilómetros. Le calculo. Dije yo que se tardará 2 horas. No sé cuánto tiempo. Pero digo. 2 horas se me tiene que ir el efecto. Entonces camino. Camino. Todos. Viste que en Londres se ponen re borrachos. Y están en la calle. Y gritan. Entonces claro. Pero era una zona más amistosa. Porque era tipo. Me iba a Oxford Street. Viste. Como onda. No me iba a pasar nada. Además nadie te juzga. Nadie me juzga. En ese lugar nadie te juzga. Entonces yo estaba escuchando auriculares. Imaginate. Belinda. Faye. Está azúcar amargo. Yo no soy esa mujer. Ay no 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 no. Y en cada semáforo. Como de verdad. Anaí. Nunca estuve tan en una. O sea. Las luces se me hacían todas así. Entonces dije. Pará. No me puedo hacer la loca acá. En cada cruce. Tipo. Yo me quedaba ahí esperando. Que el semáforo me asegurara. Que estuviera en rojo. Y ahí cruzaba. Llego a lo de griego. Y claro. No me había bajado nada. Mira. Al taco. Entonces no sabía qué hacer. Y digo. Ya no puedo estar más en la calle. Porque además. En Londres lo que tiene. Es que es una ciudad de mierda. Para estas cosas. Porque se apaga. Se corta. Todas las 3 de la mañana. Real. Toda la gente que yo vio a la calle. Y no huele a una mosca. No huele a una mosca. Encima. Invierno. Y no es como Buenos Aires. Que tenés todo el tiempo. Cosas para hacer. Allá no tenés. Se te corta toda la vida. Entonces era como. No me queda otra. Porque además. La calle. Ya estaba oscura. También no me iban a robar. Pero no quería estar en la casa. ¿Tampoco te podés tomar un taxi o algo? No. No. Eso está descartado. Entonces. Entro a la casa. No me queda otra. Yo tratando de ser silenciosa. Imagínate lo silenciosa que era yo. Me tropecé con todo. Aparte en ese momento. Te aparecen cosas. De repente tenés obstáculos. Sí. Es como que te los ponen a propósito. Tipo. El ángel de la droga. Así. Te mete algo para que te caigan. Te mete una silla. Sí. Que abrís una puerta y haces un. Ay. Sí. Encima. Es que él vivía en uno de esos edificios londinenses. Viste. Que son todos de madera. Viejo. De la segunda guerra mundial. Entonces. La puerta. Cruje. Cruje. Todo cruje. Y encima yo. Y vos. Alterado. O sea. Es como el crujido ese. A mí me resuena mucho más. Te lleva a la. No sé. Y encima yo. Trataba de abrir lento. Para que haga menos ruido. Después me di cuenta. Lento es peor. Porque lento es como que. Extendés el. Hay que hacerlo de una. Es de una. Hay que hacerlo. Entonces. Entro a la casa. Por suerte hay alfombrado. Pero abajo de la alfombra. Hay madera. Entonces. Es como el Outlast. ¿No viste el juego? Es así. Estás así. El ruido de madera todo el tiempo. Entonces yo camino. Y era. Es un dos ambientes donde vivía. Entonces. No era tan grande. Era un 60 metros cuadrados. Ponele. Entonces. Dije. No me voy a meter a la cama con él. Porque no puedo dormir. Yo tengo que estar despierta. Tipo. No. Entonces me voy al living. ¿Te podías pegar un ojo? No. Yo. Directamente. Me siento en una. En un silloncito. Me quedo así. Como. Me cubro con una frazada. Me quedo así. Ah. Y esos momentos. Dígidos. Pero en un momento. Él. Yo no me di cuenta. Se hicieron como a las 8 de la mañana. Yo. A mí. La hora se me pasó. El tipo prende la luz. Y yo estaba así. Y el tipo. Y el griego se empieza. Se asusta un poco. Y se empieza a reír. Y dice. Martín. ¿Qué te pasa? Y yo digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me dice. Estás así. Y me hace la cara. Claro. Yo se ve que no me daba cuenta. Y no me pude dormir. Ese día no me pude dormir. Y yo estaba reacelerada. Y me empecé a contar todo. Cabándome risa al estado. ¿Qué habrá sido esto que tomaste? Que te dieron esa gota. No se sabe. La gota loca. Amiga. Se llama así. Ni preguntaste. No. ¿Para qué preguntar? Para qué preguntar. Si total no te iban. Porque esas cosas europeas. Uno las vuelve a vivir acá. No hay riesgo. No hay que. Claro. Es una vez. Es una vez en la vida. Once in a lifetime. Disfrutalo amiga. ¿Sabes qué? Anécdota. Anécdota. Sí. No se pregunta. Se toma. Y además. Este chico durmió toda la noche. No se puede decir. Él durmió. Yo no dormí. Igual yo estaba bárbara. Ay. Sí. Son anécdotas lindas. Son anécdotas. Yo la pasé muy bien esa noche. Por ejemplo. Cuando yo me peleé con Chiara. Con esta. Yo estaba mal. Porque ella tenía unas historias. Ella era una periodista italiana. Divina. Divina. Yo no sé por qué tanto se tomó el codo. Y yo me tuve que pelear. Porque realmente ahí después no podía. Porque yo no le podía decir. Sos una abusadora. Porque ella nunca se dio cuenta. O sea. Imagínate. Yo después no le hablé más. Es que hay gente. Para mí hay gente que se maneja de esa forma. Pero ella era divina. Tenía unas historias maravillosas. Ella una vez fue la que me dijo. Que yo te conté a mi amiga. Me dice. Vino un gurú a mi casa. Un gurú muy especial de Suiza. Un gurú que sabía de todo. Y todas las posiciones de yoga. Y me dice. Y yo le pagué 200 dólares. Y me senté en su Shivalingam. ¿Qué es Shivalingam? ¿Cómo es Shivalingam? Le dije. Me dice. Sí. Me senté en su Shivalingam. ¿En su? ¿El Shivalingam es lo que yo estoy pensando? ¿Lo que todos estamos pensando? ¿Cómo se dice? Muñeco. En el muñeco. El Shivalingam. Shivalingam es como el muñeco de Shiva. O sea. Él. El tipo. El gurú. Cobraba 200 dólares. Para hacer una meditación. Y que las mujeres se sienten en su Shivalingam. Imagínate. Y esta había estado y me lo recomendaba. Me decía. No sabes lo que es. Es divino. ¿Sin ropa? Amiga. Sentarse en el Shivalingam. ¿Vos qué pensás que era? ¿Con ropa? No. En el Shivalingam. El Shivalingam no está muerto. Está vivo. Pero o sea. Sí. Pero no era eso. ¿Entendés? Era sentarse en el Shivalingam. Mirad. Con toda. La cosa divina. De estar en un Shivalingam. No era cualquier muñeco. Era el. El muñeco. De Shiva. Pero que era un ser humano. Reencarnado. Sí. Pero en ese momento. Ella se estaba sentando en el de Shiva. Claro. No en el del gurú. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Imagínate esas historias. Era muy divertida. Solo mujeres. ¿Por qué hombres no? Yo qué sé. Amiga. Pero ella le había pagado a este. Era divina. Era divertidísima. Lo que pasa que yo ya no le pude hablar más a mí. No. Después de eso. Así. Tú. No. Qué lindo. 200 dólares cobra. 200 dólares. Y era un gurú de Suiza. Ni siquiera era indio. Lo amo. Viste. Viste que en India hay muchos gurúes que no son indios. Pero por lo menos. Claro. Son europeos. Un gurú suizo es como dale. Dale. Vamos por 200 dólares. Te cobra para eso. Pero es hermoso. Quiero ir yo. Eso. Era un vivo bárbaro. Ahora se sentaba y se quedaba ahí mirando y nada más. O era un sube y baja. Amiga. ¿Cómo te tengo que explicar lo que hacía? ¿Me parecés? ¿Me parecés? ¿Cómo puede ser? Sentarse en Shibarinka era all the way. O sea. Sentarse arriba, abajo, arriba, abajo. Sentarse. Levantar. Up and down. Up and down. Yo lo entendí enseguida. Amiga. No sé cómo te lo tengo que hacer. Entonces voy a hacer un dibujito. De Shigalip. O sea, sentarse en Shibarinka es toda la experiencia. The whole experience, amiga. Arriba, abajo, arriba, abajo hasta que llega la iluminación. No sé si entendés. Eso era. 200 dólares. O sea, el tipo imagínate se iba chocho y con 200 dólares. Decime si no era un genio. No, la verdad que un genio. Y me dice, ¿no querés llamarlo yo? No, no. Le digo, 200 dólares no. Gracias. Era un suizo que te digo que... ¿Viste la foto? Sí. Y en Shibarinka ni te cuento lo que era. Porque también vi fotos. ¿También había fotos de Shibarinka? Sí, sí. Y lo vi en el estado... Iluminado. Iluminado. Ok. Bueno. Amiga, vamos a leer una segunda experiencia. Les cuento. Yo empecé a ejercer el oficio más viejo del mundo en enero del 2021, pues pandemia. Con el tiempo me puse en mi propio privado. Allí conocí a una influencer que ejercía la misma profesión y lo contaba en las redes sociales sin pudor alguno. Ella me lleva a una casa de damas de la noche de Rosario, donde conocí un montón de chicas. Era una casa con seis habitaciones y éramos diez o quince chicas. En un momento yo comencé a tener más trabajo, lo que provocó que esa influencer me empezara a maltratar delante de todos, lo que llamó la atención de la dueña del lugar. Esa mujer empezó a padrinarme bajo sus brazos y tratarme bien y verme como un ejemplo de superación. Yo me creí sus halagos y toda su amistad como si fuese más que mi amiga, mi madre, mi sangre. Hablábamos todos los días y yo viajaba a Rosario bastante seguido por la cantidad de clientes que ya había conseguido. En una de esas idas, en pleno invierno, llega un papel de corte de suministro de gas. Cuestión, cierra ese lugar y abre otro y me invita para que vuelva a trabajar. Cuando voy por segunda vez, mi amiga lloraba que no podía mantener el departamento, que estaba muy mal de deudas, que la hija se separó y no tenía un peso. Me cuenta que quiere poner una casa nueva solo con chicas, Pip, pero que era muy difícil por la cantidad de plata, pero que era su sueño. Y yo, volada en mejor amiga, secándole las lágrimas, le digo, dejá de llorar amiga, yo te presto esa plata, si total vengo todos los meses, ya me imagino todo lo que está pasando. Me lo vas dando de a poco. ¿Cuánto necesitas? Ella dijo sin dudar, mil dólares. Y yo digo, ay sí, no hay problema. Lo que sí, te pido que me lo devuelvas porque es parte del sueño de mi vida que es viajar a Europa y ver la tumba de mi abuelo. Ella dice, sí, te juro ante Dios que te lo voy a dar. Te lo juro ya mismo. Y se arrodilló y miró al cielo. Solo le faltó decir, así es y así será. Amén. Aram. Volví a mi casa a buscar esa plata, que eran todos mis ahorros, y se lo llevé en el día. Sí, en un día vine y volví a Rosario porque la amistad vale más que diez billetes verdes. Jamás me devolvió nada, Tabita. Encima me maltrataba. Fue la peor desilusión de mi vida después de mis padres y mis parejas. Me hice fanática de tu canción El Tipo de You pensando en ella. La odio. Igual me mandé mi maldad y la mandé a escrachar ese burdel de mala muerte. Le pusieron prostito abajo de la ventana y en los laterales de las puertas le escribieron con aerosol sida, sífilis. En esta casa vive el pecado. En fin, no vuelvo a prestar esa plata y ya aprendí que hasta las amistades te pueden manipular. Nunca hay que prestar. No. Prestar plata es tan... No. ¿Te pasó alguna vez que no te devolvieron? Prestar plata, no, pero casi. Cuando le presté a una amiga que era de esas amigas que te decía antes, como la conocí hace dos años, no era amiga de toda la vida, pero estaba en un in-between. Tampoco era amiga nueva que justo se compró un departamento, la había aumentado por una de las corridas bancarias y necesitaba, no sé, 5 mil dólares más. Y me dice, amigo, ¿podés sacar un préstamo a vos y yo te lo devuelvo todos los meses? Yo dije, obvio, amiga. Yo confiaba en ella. Pero además era una mina re correcta. Y después, cada mes... No aprende. Me lo devolvió, me lo devolvió. Ah, ¿por qué? Pero cada mes es lo... ¿Sabés lo que era? La mina desapareció. Que yo le mandaba un mensaje y si no me contestaba, me contestaba cada 10 días. Ya no lo veíamos más. Éramos amigos que no veíamos. Todos los fines de semana salíamos juntos. Teníamos un emprendimiento juntos de fotografía. Yo en esa época era fotógrafa. Teníamos un emprendimiento juntos. Gustavosirio.com Me acuerdo, amiga. Fotos de 15, books de fotos profesionales para modelos. Porque vos has tenido... Has sido el primer emprendedor que vivía yo. Cuando no quisiera ver el emprendedorismo, yo era emprendedora. Y ella era como tipo mi socia, ponele. Nunca hicimos un peso. Pero digo, nos veíamos todo el tiempo. Íbamos juntos a sacar fotos. Ella me acompañaba. Érame asistente. ¿Y te lo devolvió? Me lo terminó devolviendo. Pero entendés que de vernos... Es como vos y yo que hablamos todo el tiempo. No nos vemos tan seguido. Pero ponés que nos viéramos... Con ella nos veíamos tres veces por semana. Le doy la plata y de repente no nos vemos nunca más. No nos vemos nunca más. Porque esas cosas, no hay que hacerlas. No hay que buscarlas. Aprendan de nosotros. Lo que pasa es que también... No lo tienen que hacer. Está bien, pero si vos me pedís plata, ¿yo vos te prestaría? Igual vos sos distinto porque vos sos amiga de toda la vida. Claro. Es distinto. Pero a lo que voy es, ¿hasta qué punto? Porque el dilema siempre es que... Es que cuando hay plata en el medio ya después hay problemas. Está bien, pero digo, es muy fácil decir, no hay que prestar plata. Pero, boludo, te viene una amiga y te dice, amigo, necesito esto. Y vos se lo podés dar. Es difícil. Es verdad que después se corta la amistad. Yo me acuerdo una vez cuando yo tenía, te digo, 18, 19 años, que charlé con una amiga de salsa. Yo tenía una vida paralela donde era bailarina de salsa. Vos eras bailarina de salsa. Yo era bailarina de salsa. Entonces, en la clase de salsa, yo había conocido a una chica divina que estaba estudiando para contadora y ella estaba mucho más alta que yo porque yo no tenía futuro, aparte no me gustaba estudiar. O sea, yo iba a carrera terciaria, con suerte. Ella era universitaria. Entonces, ella estaba estudiando y trabajaba en un estudio de contadores. Ganaba bien. Y dijimos a las dos, ay, tenemos que cuidar nuestra cibuleta, no sé qué, terminamos en, ¿se acuerdan de Slim? Sí. ¿Te acuerdas de Slim? Para hacer dieta. Que ayudaban a hacer dieta y te ponían como una cosa. Era un curro. ¿Era un curro? Sí. Porque te digo, esto era así. Vos pagabas y tenías que pagar 12 meses. O sea, de una tenías que pagar los 12 meses. Porque te tenías que responsabilizar. O sea, no era que podías pagar uno. No, no, no. Tenías que pagar los 12. Yo en ese momento no tenía la plata para los 12. Entonces, mi amiga, Vivi, me dice, olvídate. Yo lo pago y me lo pagás todos los meses. Yo, con un trabajo que, amiga, imagínate lo que era. Si era para pagar Slim, no. Pero yo, pensando que iba a poder. Entonces, ¿qué era Slim? Slim te ibas, una vez por mes, o cada 15 días te encontrás con una nutricionista que te decía, a ver, ¿qué comiste? Tenías que anotar todas las cosas que habías comido. Tipo, ayer, ¿qué comiste? Y vos tenías que poner, imagínate, yo trabajaba en el Delicity. Y una factura, dos sacramentos, un vigilante largo. Yo ponía eso, que era lo único que consumía, amiga, imagínate. Obviamente que me decía que yo tenía que comer bien y yo no podía, porque yo no es que me podía cocinar eso. Yo tenía que comer esas porquerías, amiga. Entonces, ella me pagó. Y después, ¿sabés qué es lo que te hacían? Te ponían una faja. Te ponían una faja, te fajaban, pero primero te ponían una espuma. Amiga, esa espuma no hacía nada. Y te fajaban todo y te dejaban 20 minutos y después te sacaban. Eso era un chiste. Porque, ¿qué hacía esa espuma? Era para la celulitis y para reducirte las piernas. Entonces, ella me pagaba y, claro, yo después se me complicaba para responderle. ¿Por qué? Para devolverle. Porque, de repente, mi madre me descubrió. Me decía, ¿qué es esto? Imagínate cuando se enteró que fui a Slim. La paliza que me dio mi madre. Imagínate, nosotros no podíamos pagar el alquiler y yo estaba en Slim. Y yo era la trabajadora de esa casa. O sea, yo no podía, no trabajaba mi padre, no trabajaba ella. Mi hermano, que jugaba al póker por dinero. Pero, imagínate, yo era la que tenía que parar la olla, amiga. ¿Sabés cómo me hizo ir a Slim? Pero, así. Fue a Slim con mi padre. Subieron ellos conmigo y dijeron, no es mayor de edad todavía. Así que ya mismo rompen ese contrato, no sé qué, no sé cuánto. Una vergüenza. ¿Te lo rompieron el contrato? Sí, porque imagínate que mis padres no estaban, no iban con cualquier cosa. Mi padre fue con un palo. Claro. Se iba para romper todo. Entonces le dijeron, sí, señor, no se preocupe, ya está, como rompemos el contrato. Porque si no, era un contrato que había que hacer por 12 meses. Yo había firmado, amiga, y lo tenía que pagar mi amiga Viviana y yo le tenía que pagar todos los meses. A ella, ella ya como había pagado. Bueno, mis padres hicieron tal quilombo en Slim que directamente, ya no tuve que pagar más, y directamente le di todo mi dinero a mis padres. O sea, desde Slim pasé a mis padres. Claro, porque no era para que la usas en otra cosa, era para que se paguen a ellos. Eso era como, viste, cuando el animal zafa del león y se lo come el tigurón. Claro. Eso era lo mismo. O sea, zafé de Slim, pero empezaron a explotar mis propios padres. Claro. Ay, no, no, no. Bueno, y esa amistad, cuestión que se terminó. Porque ella ahí se dio cuenta que yo en realidad no podía pagar. ¿Entendés? Pero vos no le quedaste debiendo igual. No, 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 nada. ¿No? Porque mis padres, ya te digo. Claro. O sea, terminaron la deuda. No, pero digo, vos también terminaste limpia. Yo terminé limpia, pero me dio tanta vergüenza que yo no pude. Yo tengo muchas amistades. Vos sos el único que me duró, amiga. Yo soy tu amigo más viejo. Sí. Es verdad. Y sí. Porque el más de todos era... No, no, espera, es muy bajito porque se escucha. Sí, sí, ya sabes. Ya sabes. Y ya terminó. Ya lo contaré en otra situación. En otra situación. Igual esa persona duró mucho, eh, también. Duró. Duró mucho. Duró como 20 años. Sí. Pero no. Vos sos el más viejo, amigo. Es verdad. Si yo me voy, amiga... No, no te vas. No. No, 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 no. Porque si no, tengo toda la gente mucho más del momento. Y además yo siento que vos y yo nos pasa algo que es muy loco que es, yo en vos confío para contarte, pero no hay algo que no sepas de mí. O sea, yo creo que es lo mismo vos conmigo. Ese nivel de confianza no lo tenés con alguien que conocés hace dos años. No. No. Uno no puede andar abriéndose así como así. No, no. Yo tengo muy pocas personas que sé, tipo, Maru, ponele, Sol, vos, Belu. Tengo un par de personas así como que sé que les puedo... Igual vos tenés como mucho amigo que se vuelve fan. Yo nunca fui de ese tipo de amigas. Pero vos tenés como amigo que se te vuelve fan y se enloquece con vos. Sí. Tuve. He tenido. No vamos a hablar, por favor. Ah, ¿no? No, o sea, no, no, ni se ocurra dar nombres. No, no voy a dar nombres. Pero aparte, no se van a identificar entre ellos porque son todos amigos, todos menos yo. Todos, claro. Muchos fans. O sea, como que tenés gente que de repente te ama y quiere decir... Que acabas en un momento, o sea, a mí me pasa eso. Que te dice hermana, como me pasaba Grace conmigo. Y yo no, yo no. Soy mucho más tranquila. No, no, no. Nunca me pasó con vos, pero sí me pasó con un par de personas. Sí, que se torna un poco raro. Por eso, uno no quiere eso, porque uno es más normal que quiere una amistad normal. No ser hermana. Claro, una amistad normal, total. Ojo, a otras personas me parece que les gusta esa cosa de ser amigo, hermano, ¿entendés? Hermanos son, hermanas luna. Yo soy mucho más tranquila. Lo que pasa que a mí me parece que sos mucho más de la adolescencia. O sea, yo también era así. Yo también fui amigo tóxico, pero siento que es más como del pasado. ¿Con quién fuiste amigo tóxico? Y con Pablo. Eras tóxico. Era re tóxico. Por eso también terminó así. Claro, por eso terminó también tan mal. Pero tipo, no sé, ¿entendió, no, el nombre? No, menos mal. Yo estoy como vos cuando me hiciste un secreto, amiga. Diga, secretos vainerea, que se escucha. No, no, porque si no lo estarían todos diciendo. Ay, ahí lo dijeron. No, que yo te lo diga. Pero tú, pero amiga, la piquitipi, la piquitipi. Yo con él era muy tóxico. Después, la verdad que yo no soy muy amigo tóxico. A mí sí me han toxiqueado muchísimo. Yo tengo una cosa que no sé por qué, pero tengo como una cosa de que cuando me hago amigos nuevos, el amigo nuevo quiere estar todo el tiempo conmigo. Y eso yo no lo tengo. Yo no te voy a venir, porque vos no sos así. Además, yo soy lo más antisocial del mundo. Lo más que no me gusta que me estén hablando todo el tiempo. Lo más que no me gusta que me estén hablando por WhatsApp. Y siempre se me pega la gente opuesta a eso. Que es como todo el tiempo, ¿viste? Como generar la amistad, generar la amistad. Y es como, para mí la amistad se da naturalmente. No se vale la que se genere con esta cosa, ¿viste? Eso, amiga. Pero no quiero que hablemos más del tema, por las dudas. Pero ellos míos, los amamos mucho y nos vemos en la próxima si el barba quiere. Ah, y sigan a Agostina en todas sus redes sociales. Sí, bonaerense y un viaje auspicioso. Ella hace viajes a Bali y otras partes del mundo y son viajes que están buenísimos. Así que si les interesa viajar, vayan a un viaje auspicioso. Los amamos y nos vemos mañana. Amiga, te amo.